El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, los siguieron dos ciegos, que gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, Que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente, Que nadie lo sepa, Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Saludo, con mucho cariño, que le tengo a nuestra diócesis de Granada, representada en los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, que participamos presencialmente en esta iglesia catedral de esta Eucaristía de Acción de Gracias, por el 109 aniversario de la Erección Canónica de nuestra diócesis de Granada. Mi saludo es el mismo que nos da San Pablo en la Primera Carta a los Corintios. Hermanos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Hemos escuchado la Palabra de Dios que se ha proclamado. Es, como dice Santiago, siempre muy actual y como espada de dos filos que penetra hasta la médula de los huesos. Y esta palabra tiene que llevarnos a la gratitud aplicando a nosotros como diócesis la palabra profética de Isaías. Hoy recordamos la misericordia del Señor y cantamos sus alabanzas por todos sus beneficios, por todo lo que ha hecho por nosotros en estos 109 años con su inmensa compasión y misericordia. Preguntémonos ¿Qué ha hecho nuestro Dios por nosotros? ¿Cuáles beneficios nos ha concedido? Juntos podríamos hacer una larga lista de estos beneficios, sin duda alguna. permítanme resaltar ante todo la llegada a nuestra diócesis de grandes obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, misioneros y laicos y laicos comprometidos que a lo largo de 109 años han sembrado el Evangelio en nuestra diócesis de Granada y nos han engendrado la fe en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. verdaderamente somos herederos de su entrega de amor. Como vemos queridos hermanos participamos de un continuo peregrinar en medio de la Iglesia como mujeres y hombres de fe bajo la guía de los sucesores de los apóstoles. Ha habido una continuidad en el pastoreo de nuestra diócesis y es Jesucristo sumo sacerdote y buen pastor quien a través de los seis obispos que hemos estado con ustedes ha ido conduciendo su rebaño con amor y llevándolo a frescas aguas y pastos abundantes. El Señor Dios nos dice como Iglesia de Granada que Él mismo el Señor ha sido nuestro Salvador en nuestras desgracias y que lleno de amor y clemencia nos ha llevado siempre en sus brazos. Pero también el profeta nos dice a nosotros de parte de Dios ustedes son ciertamente mi pueblo que peregrina en esta iglesia local de Granada arriba Jihuaco mis hijos que no me van a traicionar. ¿Cuánto confía el Señor en nosotros? ¡Qué tremenda responsabilidad permanecer fieles al Señor nuestro Dios como Él ha sido fiel a nosotros fieles a nuestra vocación fieles a nuestra misión como Dios es y de Granada. San Pablo quiere reafirmarnos a nosotros como diócesis y con toda la iglesia. San Pablo dice que estamos en espera de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y que Él nos hará permanecer irreprochables hasta el fin hasta el día de su advenimiento. Son palabras de promesa son palabras de esperanza y de reto para todos nosotros permanecer irreprochables hasta el fin. Esta es hermanos nuestra misión proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador y preparar su segunda venida al fin de los tiempos. Jesús vino hace dos mil veintidós años al nacer en Belén pero después de morir y resucitar volverá al fin de los tiempos no como un niño entre pajas sino como dueño y Señor de toda la creación para consumar la obra de salvación y entregarle a su Padre Dios lo que Él había confiado. hemos de prepararnos fervorosamente a esa parucía esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos alegrémonos por las maravillas que Dios ha hecho estos 109 años a través de nosotros y a veces a pesar de nuestras resistencias y limitaciones verdaderamente ha hecho maravillas a través de nosotros porque Jesús buen pastor sumo sacerdote nuestro Señor y Salvador está en medio de nosotros Él sigue cumpliendo su promesa yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo por eso nos estamos nutriendo constantemente de Él en su palabra y en la fracción del pan para reconocer lo presente en nuestros hermanos de carne y hueso todos los días de nuestra vida debemos estar seguros como por supuesto que estamos que Él está en medio de nosotros en esta diócesis nuestra de Granada se han hecho maravillas con su presencia y por la acción del Espíritu Santo que se manifiesta y actúa constantemente en medio de su pueblo de su iglesia alegrémonos como nos dice Jesús en el Evangelio porque nuestros nombres están escritos en el cielo como ofrenda en este 109 aniversario de nuestra diócesis de Granada hemos hecho el sorteo misionero le ofrecemos a nuestra diócesis nuestro compromiso por la misión les invito a que hagamos nuestra la oración de Jesús te damos gracias Padre porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se la has revelado a la gente sencilla porque así te ha parecido bien si hermanos con la sencillez de los pequeños confiados solamente en la gracia de Dios sigamos dando gloria a Cristo Jesús en nuestra diócesis de Granada con todas sus riquezas y potencialidades y con todos los retos que tenemos que enfrentar en estos tiempos fuertes pero aún en medio de las dificultades Dios nos muestra su amor y su ternura y nuestra diócesis ha ido adelante siempre adelante continuando su labor evangelizadora estos 109 años nos dicen que esta iglesia diosesana es obra de Dios si no fuera así si no fuera obra de Dios se hubiera terminado en los primeros meses o no hubiera durado ni un año ni un mes y que así como nos ha protegido hasta hoy eso es una garantía que nos protegerá hasta el final es decir el brazo de Dios y de la Virgen no se han secado siguen potentes y así como nos ha hecho llegar protegiéndonos ayudándonos 109 años nos va a seguir ayudando hoy y nos va a seguir protegiendo hasta el fin de los tiempos sigamos dando gloria a Cristo Jesús con la sencillez de los pequeños y con un corazón de niño también mostremos nuestro amor a la Santísima Virgen la Inmaculada Santa Patrona de esta nuestra Iglesia de Granada Rivas y Huaco ella ha peregrinado a nuestro lado a lo largo de todos estos años y gocemos de su maternal intercesión sigamos caminando juntos a ritmo de Iglesia en sinodalidad caminemos unidos en el amor unidos en comunión con el Papa Francisco en comunión con su Obispo impulsando nuestra tarea pastoral cotidiana en las parroquias movimientos grupos asociaciones laicales en la vicaría de pastoral en la vicaría de la nueva evangelización en el seminario y en todas las áreas pastorales siempre felices agradecidos y comprometidos en la renovación constante de nuestra diócesis de Granada ánimo que viva nuestra diócesis de Granada que viva la Virgen Inmaculada quien causa tanta alegría un aplauso a nuestra madre un aplauso a nuestra diócesis en sus 109 años gracias